El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió con los presidentes de Guatemala, El Salvador y la ministra de Relaciones Exteriores de Honduras para discutir el éxodo de niños inmigrantes al país norteamericano. En la reunión que sostuvieron los mandatarios del Triángulo Norte en el marco de la toma de posesión del presidente electo de Panamá, Juan Carlos Varela, acordaron que los esfuerzos para resolver esa crisis humanitaria serán en conjunto, explicó el presidente Otto Pérez. A pesar de la resolución, Kerry evitó responder acerca de la solicitud de los países centroamericanos en la reunificación familiar para mantener a los menores en el territorio norteamericano y no deportarlos. No se habló de deportaciones, sin embargo, sí de impulsar una agenda integral, informó Pérez. Entiendo que muchas personas quieren irse a otro país a buscar oportunidades, pero al mismo tiempo hay un Estado de Derecho que se debe respetar, concluyó el secretario norteamericano. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años.